Y regresamos al estudio, vaya por su traguito, vaya por su botanita, que este video va a estar... ¡BOM! Pues, ¿qué dijeron? ¿Hoy no va a haber video? Pues sí, sí va a haber. Al parecer ni ustedes se pueden deshacer de mí, ni yo de ustedes. Así que, bienvenidos a otro video más y otro video menos, sí. Un video menos, un día más, y si le quitamos es un día menos. Usted me entendió. ¿Cómo está usted ahí en casita? Cuénteme. Sí, eso pensé. Eso pensé que iba a estar haciendo en este preciso momento. Como ya lo vio en el título del video de hoy, hoy les traigo este hermoso maquillaje, paso a paso, para que usted lo haga, según yo, fácil. Según lo intenté explicar de una manera fácil y entendible para que usted lo haga. Empecemos con el video. Ya que tenemos nuestro párpado listo, vamos a empezar a hacernos nuestro trazo con un lápiz negro. Yo lo uso porque así me guío más y si me equivoco, pues lo borro. Vamos a empezar desde... lo voy a intentar hacer de enfrente. De aquí. Y todo alrededor del ojo. Ahí usted le va dando. Recordemos que nosotros sufrimos de párpado caído, así que hay que estar viendo hacia enfrente y con la vista abierta para ver hasta dónde vamos a hacer nuestro delineador. Usted no se preocupe, usted confíe en el proceso. Yo creo que ahí está bien. Yo creo que ahí está bien. Ya de ahí, así lo vamos a dejar. Les digo, ustedes confíen en el proceso. Les digo, yo aquí voy a utilizar la paleta de Cara Beauty. Esta en especial. Que tiene estos tonos. Tiene estos lindos tonos. Ahí están. Vamos a trabajar con estos tonos de verde. Que es este verde militar. Este. Y vamos a ocupar un poquito blanco. Y este. El brillosito. Se los voy a ir mostrando como los vayamos utilizando. Pero pues hoy vamos a trabajar con esta paleta de Cara Beauty. Vamos a agarrar nuestro tono Miss You. Vamos a agarrar un poquito. Y lo voy a utilizar como para remarcar esa línea. Vamos a trabajar sobre todo alrededor de lo negro que pusimos. Ahí está. Y vamos a agarrar nuestro primer tono que les enseñé. Que es el tono verde. Déjen que los vuelva a enseñar. Vamos a utilizar este tono verde. De aquí. Es como un verde militar. Lo vamos a agarrar. Y con un pincel delgadito. Y lo vamos a colocar. En lo negro que pusimos. Ahí encima de eso. Usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Si no se. Se alcanza a ver. O va a decir. Ay que cagadero estás haciendo Jonathan. Pero les digo. Usted confía en el proceso. Todo esto es. Confíanse. En sí mismo. Que si se manchó el párpado. No se preocupe. Lo vamos a quitar. No se preocupe. Y así se fijan. Ya con el tono verde. No se ve tan gacho. Vamos a dar. La formita. Con este tono también. Creo que ya es suficiente. Y ahora vamos a agarrar. Nuestro tono. Y ahora vamos a agarrar. Nuestro tono. Muzzi. Que es este verde. Como verde limón. Con otro pincel. Más delgadito. Que el que agarramos. En un inicio. Y vamos a agarrar. Les digo. Ese color. Y lo vamos a colocar. Encima del verde. A la orillita del tono verde. Y este si lo vamos a arrastrar. De poco a poquito. Hacia arriba. Pero lo vamos a arrastrar. De forma que. Jalemos. Los tonos oscuros. Que pusimos. De jalarlos. Hacia arriba. Si se fijan. Yo lo que estoy haciendo. Es. Me meto al verde. Y jalo para afuera. Me meto para el verde. Y jalo para afuera. Para intentar difuminar. Poquito más. Esa línea que quedó oscura. Este maquillaje. Les digo es. Confía en el proceso. Así le vamos a llamar. Así le vamos a llamar. A este maquillaje. Maquillaje. De. Confía en el proceso. Esto es lo más tardado. La difuminación. Usted se debe preguntar. ¿Qué es esto blanco que traes ahí? No se preocupe. No es nada malo. No es una sustancia. Altamente dañina. Para la salud. Es mi polvo traslúcido. Pero. Como está haciendo un chingo de calor. Y Juan Ramón aún no prende el aire. Me estoy asando. Y si no me lo cubría el. El corrector. Pues me iba a deshacer. Como cera. Si se fijan. Ya se está como difuminando. Poquito más. Y el verdecito. Ya está haciendo como contraste. Con el otro verde. Ya que lo tengamos más o menos. A esta altura de trabajo. Regresamos. Con el verde militar. Y lo vamos a colocar. En donde lo colocamos. En un inicio. Haciendo la forma. Del corte que vamos a hacer. Es como para intensificar. Poquito más el tono. Pero como aquí ya tenemos de base. Otro verdecito. Limón. Otro verde más clarito. Ahora si lo vamos a poder. Como arrastrar hacia arriba. También desde un inicio. Les aconsejo. Que tomen mucha precaución. En este lado. Del arquito de la ceja. Porque como es un color claro. Y este es un color oscuro. Va a dar la. Visualmente. Se va a ver como que el párpado. Más caído. Por eso hay que intentar subirlo sutilmente. El color oscurito. Para eliminar como ese gordito. Que se nos va a hacer visualmente. Por los colores que estamos utilizando. Que es el verde oscuro. Y el verde claro. Es probable que cuando usted. Vea este video. Ya haya visto este maquillaje. En mi TikTok. Y si aún no me sigue en TikTok. Vaya a seguirme. Aquí le dejo mi red social. Para que vaya a seguirme. Listo. Ya que estemos en esta posición. Todes. Vamos a agarrar. Un cotonete. O un hisopo. Uno de estos. Y nuestra aguita micelar. Y nos vamos a empezar a hacer nuestro corte. Con agua micelar primero. Para traernos todo el producto posible. Y después remarcarlo con nuestro corrector. Y se empiezan a hacer un corte de cuenca. Siguiendo el patrón que tenemos de color. Ahí mismo. Si quiere primero lo puede hacer. En la parte donde no hay color verde. Ya saben. Que cuando hacemos nuestro corte de cuenca. Tenemos que bajar a todos nuestros santos. O al santo de nuestra creencia. Según su religión. O si no es religión. Pues pida ayuda. Pida ayuda espiritual. Terrenal. Como sea. Pero pida ayuda. Usted con el cotonete. Le va a dar la forma. Que le dimos. Con el lápiz oscuro. Usted le va calculando. Como por donde pasamos. El lápiz. Para trazar nuestro patrón. Y darse una idea pues. Vamos a agarrar nuestro tono chocolate oscuro. Y lo vamos a colocar. Alrededor. Del verde. Como otra vez remarcando. Esto nos va a ayudar a darle la profundidad. Y usted va a decir. Ay pero ya hicimos nuestro corte de cuenca. Con agua micelar. No se preocupe. No se preocupe. Yo cuando usted hizo su corte de cuenca. Con el agua micelar. Es súper más fácil hacer este paso. Como ya lo tiene remarcado. Ya. En dos por tres. Sale esto. Y volvemos a agarrar el tono verde militar. Y lo vamos a difuminar un poquito más. Esa línea verde. Esa línea oscura que quedó. Ya cuando estemos difuminando este color. Nos va a quedar. Como un verde más oscuro aún. Y pues ya. Hasta aquí vamos todos bien. Sí. Si no me espero. Usted dígame. Ya de aquí nos vamos a preparar con nuestro corrector. Y con nuestra brochita lengua de gato. Para hacer nuestro corte de cuenca. Con corrector. Así que vamos a poner un poquito corrector por aquí. Con nuestra lengua de gato. Vamos a agarrar el corrector. Y lo vamos a empezar a colocar. En nuestra línea. De margen que se ve ahí del color. Aquí yo les aconsejo que hagan un tracito. Luego otro. Y luego otro. Y luego otro. Porque es muy difícil hacerlo todo de un jalón. Si está pesadito. Luego más porque nos da ese miedo. Esa inseguridad de que arruinemos esto. Y nos da el mimisque. Pues aquí ya llevamos la mitad hecha. Podemos respirar. Y vamos a colocar un poquito más. Para seguir. Aquí en esta parte. Le van a dar ustedes con el corrector. La formita como curvadita. Así. Como codito. A nuestro corte. Así que. Les digo de poco a poquito mejor. Y ustedes van viendo. Qué más le hace falta. Ahí está. Creo que ya quedó. Ya no más voy a intensificar más. El color del corrector. Con más corrector. Para que quede bien blanquito. Como nuestra conciencia. Y listo. Ya lo tenemos. Y vamos a sellar con nuestra mini esponjita. Para quitar excesos del corrector. Y vamos a quitar excesos del correcto. A toquecitos. A toquecitos. A toquecitos. Ahora vamos a agarrar una brocha. Y vamos a agarrar este tono. Que es como blanco. Es que no es totalmente blanco. Y tampoco es beige. Pero pues es ese tono. Usted ya lo vio. Vamos a quitar excesos. Y vamos a sellar. Este corrector. Ahora vamos a agarrar. Un pincel. O una brochita. Que esté plana. Vamos a agarrar nuestro verde militar. Y lo vamos a colocar. Al raíz de las pestañas. Subiéndonos poquito. Como un pequeño delineador. Y de aquí lo vamos a hacer. Un piquito. Les digo. Ustedes. Confíen en el proceso. Vamos a agarrar nuestro tono. Verde limón. Y lo vamos a colocar. Arribita de ese color. Que pusimos. Ahí está. Y volvemos a agarrar. Nuestro color. Chocolate. Y este lo vamos a colocar. Con mucho cuidado. En la pura raíz. De las pestañas. Y lo vamos a arrastrar. Para que le dé nuestra profundidad. A nuestro verdecito. Volvemos con nuestro verde militar. Y vamos a intentar difuminar. Eso negrito que quedó. Vamos a agarrar. Una toallita. Húmeda. Y nos vamos. A hacer más delgadito. El delineado. Ya saben. Como. Nos lo preparamos. En el dedo. Y nos vamos a dar. Swash. Ahí está. Y ahora con nuestra lenguita de gato. Lo vamos a. Hacer como más picudo. Vamos a intentar dejarlo más similar. Al otro. Y vamos a agarrar. Este tono. Que les dije que era el brillosito. Este tono. En cámara se ve como. Dorados. Creo. Se ve. No sé cómo se ve. Creo que se ve como doradito. Pero. Aquí en vivo. Se ve como. Es que no es blanco. Se ve como beige. Se ve como un. Un color. Como tornasol. Tirándole a beige. Vamos a agarrar poquito. Y lo vamos a colocar. En todo nuestro párpado. Donde dejamos. El color. Blanco. Del corrector. Para que no se vea. Así tan seco. Le ponemos. Un poquito de brillo. Porque a nosotros. Nos gusta que brille. Vamos a trabajar. Las pestañas. Inferiores. Y vamos a repetir. Lo mismo. Vamos a empezar. Con el tono verde. Militar. En la pura. Orilla de las pestañas. Agarramos. El otro verde. Limón. Y lo colocamos. Donde mismo. Y agarramos. El tono. Chocolate. Y este síndrome. Lo vamos a aplicar. Casi en la pura línea. Del agua. Con la brochita. Que agarramos. El brillo. Vamos a agarrar. Un poquito más brillo. Y lo vamos a colocar. En área del lagrimal. Nos vamos a colocar. Poquito. Lápiz. Negro. Nomás. Dejen. Lo encuentro. A ver. Si yo fuera. Lápiz negro. Donde quedaría. Lo vamos a pasar. Por la línea del agua. Nos vamos a colocar. Poquito rímen. En las pestañas. Inferiores. Y me coloco. Las pestañas. Y ahorita. Les enseño. El resultado. Final. Así fue. Como terminó. El maquillaje. De hoy. Y eso fue todo. Por el video de hoy. Espero te hubiese gustado. Y si no. Me vale. Tres hectáreas. Aquello de lo que dijimos. No olvides. Dale like. A este video. Suscríbete al canal. Y dale click. A la campanita. Para que YouTube. Te avise cada vez. Que suba un nuevo video. Y si aún no te enfadas de mí. También te voy a dejar. Mis redes sociales. Por una parte. De esta hermosa pantalla. Para que vayas. A seguirme. No olvides. La regla de tres. Que es traer a tres personas. Para que se suscriban. A este canal. Y esas tres. Traigan a otras tres. Y. Y así. De tres en tres. Hasta llegar a. Muchos. Porque el límite. Es el cielo. Dicen. Bye.